¡Gracias! 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 Dos en jaguar. Dos. ¡Ey, dale, dale, pues! ¡No, no, no! Son placas, claro. La primera chocó con ese poste. Le doy el poste, uno de los dos. Y entonces viene el fiscal y le digo, vea, bro. ¡Cómprame el poste! ¡Cómprame el poste! Y yo le doy placería a su casa. Y entonces le dicen, ¡Cómprame el poste! ¡Cómprame el poste! ¡Siete! ¡Dos! ¡Ese! ¡Ese le va a ganar 4-0! ¡No, no lo quitan más, no! ¡Oye, se da que el otro tipo es más malo! ¡No, no, se esté juega, se esté!